Bueno, buenas tardes, bienvenidos otra vez más. Otro video de nuestra ocasión les traigo lo que es la compatibilidad para el signo de Aries y el signo de Sagitario para el mes de febrero del 2019. Vamos a ver qué tipo de relación pueden llegar a tener y cómo va a ser esta, ok. Si va a ser positiva, va a ser negativa o si tienen algo en que trabajar. Entonces vamos a ver Aries y Sagitario. Ok. Bueno, aquí los veo. Saliendo de su zona de confort, están ya saliendo de esa etapa de ermitaño, esa etapa de aislamiento y ahora quieren que alguien los acompañe. Aquí tenemos dos tipos de relaciones, porque en una estamos viendo que ya salieron, uno de ustedes dos o los dos salieron de esa etapa como de ya no quiero estar soltero, ya me cansé de estar solo. Es momento de empezar a buscar pareja, ok. Es momento de buscar a alguien que me acompañe en la vida, que me acompañe, me apoye en mis metas, ok. Para que vayamos caminando juntos hacia un mismo objetivo, una misma meta o un mismo sentido, ok. La otra parte de la lectura es que uno de los dos puede querer pareja, pero la otra no, ok. Entonces aquí puede ser cualquiera de los dos signos, aunque me voy más por, no, de hecho no, porque los dos son del mismo signo, digo, del mismo elemento, así que da igual, ok. Puede ser una persona que sea un poquito más aislada, esté más como integrando sus experiencias del pasado, esté un poquito cerrada, un poquito aislada. Entonces en este momento no quiere nada, ok. Si están intentando hacer una pareja o tener una pareja con una de estas dos personas, una persona puede estar intentando tener esa pareja, pero la otra no va a querer, ok. Entonces tengan mucho cuidado con esta persona y vean si realmente esta persona los puede acompañar en el mismo camino, porque va a haber ese caso. Que si van a salir de esa zona de confort, si van a salir de esa zona de soledad, si van a salir de esa etapa ermitaño, vaya aislados y van a empezar a salir con ustedes. Y van a querer empezar a hacer cosas juntos, ok. Pero va a haber otras personas que no quieran este tipo de relación y simplemente les digan, sabes que yo prefiero estar solo o sola. Muchas gracias, diviértete tú por tu cuenta, ok. Entonces hasta aquí el video, espero que te haya gustado. Si te ha gustado dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones y hasta luego.